Amor, me compraste desayunos. Es el más hermoso. ¡Bien! Nada, lindo. Sigue durmiendo. Gracias. Amor, ¿entonces me vas a hacer algo? Pero es que yo llevo acá como media hora y no te desmovieras así. Amor, ¿me vas a hacer algo? No, por favor. ¿O no me vas a decir que eres gay? Pues, es que yo lo sospeche, pero digo que puede pasar. Cami, ya voy para tu casa. No sabes lo que me pasó. No, no, no. Toña, espera. Mariana, necesito que te vistas. ¿Para qué? No. Vístete. ¿Por qué? ¿Quieres que me vistas? No, no. Como a mí. ¿Para por qué quieres que me vistas? Mira, Antonia. ¿Antonia? Mariana. ¿Antonia viene por acá, sí? ¿Antonia viene? Sí. Ah, ok. Ok. Ay, Cami. Ay, no sabes lo que me pasó, el idiota este. Ay, no, Dios. Cami, ¿aquí hay alguien? Eh... Ay, perdón, amiga. Ay, ustedes dos. ¿Qué te pasó? No, 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 no. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? No, Toña, Toña, Mariana ya se iba, ¿cierto? Nosotros dos, no. Me voy a... Pues sí. O sea, llegué a la casa de Daniel y me abrió una mujer suela. Tenía una mujer en la casa. Horrible. Entonces yo salí corriendo porque qué más iba a hacer. No. ¿Vos qué? ¿Qué, qué? ¿A vos te gusta a Antonia, cierto? Obvio no. Obvio sí. Camilo, Antonia a vos te encanta. Y yo no soy boba, pues no sé si no mirarla y... Yo no quiero tampoco nada serio con vos. Mariana, yo conozco a Antonia hace más de tres años. Yo soy... su mejor amigo. Y... Y esto no es la primera vez que pasa en la vida de ella. El cuento con los hombres en la vida de Antonia siempre es el mismo. Primero se enamora perdidamente. Después le rompen el corazón. Y yo... Siempre termino siendo el paño de lágrimas. Y... Camilo, en serio, tú estás más tragado que tanga de loca. Y... Pues de a ti te gusta Antonia y yo conozco a Antonia. Y yo soy el mejor apoyo que tú puedes tener. Y yo te lo voy a dar. En serio. Te lo voy a dar. Te lo voy a dar. No. Te lo voy a dar. Pues de a ti. No. Gracias por ver el video.